En unos días complicados, Mila Ximénez se ha sincerado a través de su blog en la revista «Lecturas» y confesó algunas cosas por las que está transitando. «He intentado mantenerme firme y no doblarme ante mi enfermedad para hacerla menos visible. Pero he petado», manifestaba la colaboradora de «Sálvame». Asimismo, la periodista no pudo pasar por alto sus momentos de tristeza en medio de esta lucha contra el cáncer. «He tenido una semana sin ganas de seguir luchando, porque la lucha significaba un esfuerzo sin tregua», decía Mila al respecto. Como todos saben, la colaboradora atraviesa un tiempo delicado y, sumado a esto, la ausencia de sus nietos en su rutina le está afectando demasiado. Pues ha dejado en claro que extraña demasiado a los hijos de Alba, con quienes en este tiempo ya habrían armado el árbol de Navidad y estarían planeando las fiestas. Sin embargo, esto ha dado pie a Ximénez para dejar entrar a alguien en su vida, su nuevo amor, según contaba en sus declaraciones. «En estos tiempos de soledad, alguien se ha incorporado a mi vida», fueron las palabras con que la colaboradora lo confesó. Sin embargo, no quiso hondar en el tema ni dar detalles de a quien se refería. La sfida de tiroides